Y como claramente ven, C es igual a 8. ¿Hay preguntas? Sí, allá atrás. Oye, nos preguntábamos si, ¿sabes quién más dice que C es igual a 8? Bueno, de hecho sí lo sé, es mi mami. Oye, nos preguntábamos si, ¿sabes quién? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!